Carol es una chica de 30 años, diseñadora gráfica, sin trabajo, preparada pero sin trabajo, como pasa mucho, que decide con su hermano venirse a Berlín en busca de un futuro un poco mejor o por lo menos de nuevas experiencias también, porque Carol es muy disfrutona, también quiere vivir cosas nuevas. ¿Dos visiones? Bueno, yo creo que sí, pues exacto, las dos visiones que se tienen y el marcharse, el irse, que hay que ser muy valiente para hacerlo también desde dos puntos muy diferentes. Alex, mi hermano, es mucho más cauteloso, piensa todo dos veces y Carol se va de una manera mucho más impulsiva y al final es reflejo también de la realidad, hay gente que decide un día para otro irse y hay gente que tarda y estudia mucho el tema de irse y que se lo toma de otra manera, o sea que está muy reflejado. Y en la vida misma, hermanos muy diferentes, como en la vida misma. Carol, el motivo de Carol es más, el de mi hermano es más económico y laboral y el de Carol es más emocional. No tiene trabajo, vive en casa de sus padres, la ha dejado su chica, pues decide irse y decir, bueno, pues cambio, me voy, cambio. Voy a ver qué me da la vida en otro sitio. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí porque ya lo he dicho otras veces, pero es verdad, es que yo creo que todo el mundo tiene un primo, un amigo, un tío, alguien que se ha tenido que ir en algún momento lejos y cómo se mantienen esas relaciones familiares o de amistad o amorosas y relaciones sentimentales estando en la lejanía, o sea que yo creo que mucha gente se va a ver, se va a ver identificada ahí. Claro, es que de repente te chocas con la realidad y a lo mejor todo lo que tú ves como no pasa nada, es maravilloso, no encuentro trabajo, bueno, ya encontrarás. Llega un momento en el que claro, eso pesa y que alguien sea muy optimista no significa que no lo pase mal, o sea que claro que habrá momentos de, hostia, no era tan fácil esto como yo creía. Una pasada, de verdad, una suerte, es maravilloso estar en Berlín, yo a todo el mundo que no haya estado en Berlín animo a que vengan porque es una ciudad para mí muy distinta al resto de Europa, con una historia y con un, no sé, muy diferente. Y luego está siendo muy guay porque estamos todos, porque hacemos piña, porque de repente está rodando en la puerta de Brandenburgo o en el muro o en el aeropuerto de Hitler, son como cosas muy locas. Es una suerte, es una suerte muy grande estar aquí. Pues yo creo que esa historia, o sea la peli y la serie parten del mismo punto, pero no tiene nada que ver porque las historias son personajes diferentes, no, las historias son diferentes y en la serie hay más historias, más personajes, que yo creo que habrá más gente que se sienta identificada también ahí. Y luego que es un disfarate y que es mucha risa, es que la peli también por supuesto, pero que yo creo que no tiene nada que ver, son cosas diferentes. Pues mira, el primer guión me encantó de verdad, siempre lo digo porque es difícil que un comedia escrita, y sobre todo a la gente que hace comedia, que somos a lo mejor más puntillosos a la hora de reírse y me lo pasé súper bien leyendo el primer capítulo. Y luego me imaginaba todo, el estar aquí, todas las situaciones que pasaban y me apeteció, pero enseguida, o sea, era como, quería hacerlo, quería hacerlo. Sí, interiores hacemos en Madrid también, con lo cual, bueno, eso lo tenemos, pero aquí sí se echa de menos. Bueno, ha habido días que yo he temido que me tuvieran que amputar un pie o algo, me ha hecho mucho frío, la gangrena ya me ha hecho mucho frío, pero como estamos en Berlín, no pasa nada.